Advertencia, el próximo video podría causarte erecciones y orgasmos masivos. Si esto pasa o eres una persona muy sensual, presiona el botón me gusta. Gracias. Si fueran un poco mas fáciles, no serian pruebas. No me estoy quejando de lo fácil. ¿Es en serio que ahí se podía poner? Creo que tenemos que... ¡Ay, güey! ...y rápidamente cambias de tu... ¿Qué pasó? A ver, súbeme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bastardo, te odio. No me dejo pasar. Ya sé, ya sé lo que tienes que hacer. Ya sé lo que tienes que hacer. Ya sé, mira. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Ahí. Y otra. Ahí. No hay una. No hay una. ¿Listo para llorar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Comper! 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 No me dejas pasar. A ver, ahí va otra vez. Es más, tú pones a la barrera. ¡Ay, espérate, cochinada! ¿Puedes ponerle un poquito más arriba? La barrera. ¿Vale? Vámonos. Vente, vente, vente. Bueno. A dos. Creo que lo tenemos que tumbar con la barrera. ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah, lo traigo! ¡Lo tengo aquí! ¡Muere, maldito! ¡Dios! ¡Muere, maldito! ¿Qué tal? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasé yo? Ahí está. Ahí está lo mío para que puedas brincar. ¡Aguas! 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 ¿Se ve más arriba? Creo que tienes razón. ¿Qué es lo que activa eso? No hay como una flechita. Ah, ya. Ah, ya lo vi. ¿Qué? ¡Eso! ¡Eso! Pon una ahí. ¡Venga! Y otra allá. ¡Venga! ¡Venga! Pon el naranja Pon el naranja Pon el naranja en ese punto, Rene ¿Y ahora? Puchale, no apretale, apretale, apretale al botón A ver apretale otra vez, creo que me faltó una pelota No, pero tienes que poner el rojo allá arriba otra vez Ok Que se caiga Lo de arriba Mierda, ahora como te los voy a pasar Ahhhh ¡No! ¿Por qué te suicidaste? No se ve que estaba ahí A ver, haz lo que yo estoy haciendo Andale Un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo Andale, pícale el botón ahora Acerca Soy fuerte, haz el bajito René, no te bajes de ahí, por favor Quería poner el bloque Creo que el bloque se deja y luego pasamos ¿Pone el bloque? Ahí déjalo, espera, te voy a aventar las dos bolitas Es que... Pues trata de salvarlas todas Si, si, ya vi Trato de salvar las bolitas Pero no importa, ya tenemos allá la puerta Fíjate, fíjate, ya sé cómo Ponte tú la barrera Trucha con la barrera, ¿todavía la traes? Ponla por ahí Ah, ¿qué color hay naranja? No lo sé No No, era ese color Pues a ver quién llega Ah, 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 ya no Ya no llegué Le agarro esta madre Ponme los portales para pasar, porfa Cuarta Ya Ya... Ya... Claro que colores Del lado de ellos, güey Como llega Constable Vamos a acelerar ¿Qué pasa? Hay un punto ciego de los dos, eh Pero es que no sé Si A eso digo que hay un punto ciego entre los dos Si, aquí estoy Espera A la mierda el puente Andele Vámonos ¿Quién es tu papi Dante, eh? Nunca las habríais superado Por tanto No era buena por superar pruebas Fáciles, estropeadas ¿Eh?